Y no iba a tardar en llegar a Sudamérica, la nueva cepa del coronavirus. Hemos hablado de casos desde Londres, en Japón, en Australia, y bueno, llegó también a esta región, llegó a Chile. Se produjo lo que tanto se temía. Chile detectó el primer caso de COVID-19 con la nueva cepa británica. Último minuto. Vamos a interrumpir ese contacto, vamos de inmediato con información de la subsecretaria de Salud, Paula Dazan. Escuchamos. La infectada es una chilena que estuvo en Londres, previo a su arribo a su país, el 21 de diciembre. Debido a los antecedentes que esta persona había estado en el Reino Unido, se envió la muestra al Instituto de Salud Público para hacer una secuenciación. Este análisis se tuvo el resultado en el día de ayer, que dio como resultado que corresponde a la cepa SARS-CoV-2, VUI 20 2012 slash 01, la misma encontrado en el Reino Unido. De acuerdo a los datos recopilados, la mujer que trajo consigo la nueva variante de la COVID-19 viajó también en una aerolínea local hacia Temuco, ubicado a unos 700 kilómetros al sur de Santiago. Por ello, las autoridades han tomado las medidas necesarias ante el caso. Y esta persona se encuentra ya trasladada al hospital de su comuna para ser vigilada en forma estricta por personal de salud. También sus contactos estrechos están siendo trasladados también al hospital para poder hacer una vigilancia estricta de seguimiento de sus contactos. Y es que si bien no está comprobado que la nueva cepa sea más letal, sí se sabe que es entre un 40 y 70 por ciento más contagiosa. Tras el nuevo caso, las autoridades decidieron reactivar la cuarentena de 10 días para los viajeros chilenos y extranjeros. La medida entrará en vigor desde el 31 de diciembre y solo podrá ser levantada en caso la persona se realice una prueba PCR siete días después de haber ingresado al país.